Hola chicos, en este segundo video relativo a equilibrio químico vamos a ver el trabajo con las dos modalidades posibles de constantes escrita en concentraciones Kc y escrita con presiones parciales Kp. Bien, en el primer video llegamos a lo que era la definición de las constantes de equilibrio, siempre en ese video hablamos de concentraciones, de hecho esa es la manera más usual para trabajar con los equilibrios. Si, decíamos que la constante de equilibrio era la proporción entre la concentración de los productos y la concentración de los reactivos, una vez que se alcanzó el equilibrio, cada una de esas concentraciones se le va a dar al coeficiente estequiométrico. Bien, básicamente las constantes de equilibrio las trabajamos con esa expresión, concentración de productos, concentración de reactivos y los coeficientes. Bien, esta no es la única manera de definir las constantes, si bien es la forma quizás más usual que utilizamos y que vamos a utilizar en los problemas, se puede definir las constantes de equilibrio también con otra cosa, con las presiones parciales de los productos y de los reactivos una vez alcanzado el equilibrio. Las Kc, las vamos a llamar de esa manera, van a ser escritas con concentraciones, como hicimos en el video anterior. Y ahora vamos a ver la otra forma, KP, con presiones parciales. ¿Sí? ¿Cómo serían las constantes escritas con presiones parciales? Exactamente igual que las que están escritas con concentraciones. La única diferencia, por supuesto, en que en vez de poner la concentración de productos y de reactivos, lo que vamos a poner son las presiones parciales de los productos y las presiones parciales de los reactivos. La expresión va a ser igual, arriba van a ir todas las presiones parciales de los productos multiplicadas, cada uno elevado a su coeficiente, abajo van a ir todas las presiones parciales de los reactivos, cada uno elevado a su coeficiente. ¿Sí? La expresión en forma va a ser igual, la diferencia va a ser que en vez de poner concentraciones, como tenemos ahí a la izquierda, en KP vamos a poner presiones parciales. ¿Sí? Por ejemplo, este es el ejemplo que hicimos en el video anterior, donde veíamos el equilibrio entre tetróxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno. Bueno, fíjense que en la KP aparecen los mismos, porque son los mismos reactivos y productos. La diferencia es que arriba va a ir la presión parcial una vez llegado al equilibrio del tetróxido, y abajo va a ir la presión parcial del dióxido una vez alcanzado el equilibrio. La de abajo va elevada al cuadrado, de la misma manera que la concentración iba elevada al cuadrado, porque el coeficiente para el dióxido de nitrógeno era 2. ¿Sí? Entonces, el trabajo con las constantes definidas en base a presiones es igual que el trabajo con las constantes definidas en base a concentraciones. ¿Sí? ¿Para qué vamos a usar escrita con presiones? Básicamente puede ser útil en equilibrios con fase gaseosa, en equilibrios donde la mayoría de los reactivos de los productos están en estado gaseoso. ¿Sí? De hecho, van a ver en la guía, los ejemplos donde trabajarán con KP van a ser de ese estilo. Ahora, por supuesto, para no confundirnos, porque no podemos usar KC para obtener presiones, ni podemos usar KP para obtener concentraciones, hay que aprender a diferenciarlas y ver qué dato me están dando en el enunciado y trabajar acorde. ¿Sí? Si me dicen de KC, la C es por concentración, de esa manera la vamos a identificar. KP significa con presiones parciales. Recuerden que las constantes no tienen unidades, así que por el tema de unidades no se van a poder dar cuenta, porque tanto KC como KP van a ser números adimensionales. ¿Sí? Entonces, ojo, tienen que darse cuenta ustedes por cómo está escrita el nombre de la constante, si es de una o de otro tipo. Y, por supuesto, no las pueden mezclar. No pueden despejar una concentración de una KP, ni pueden despejar una presión de una KC. ¿Sí? Bueno, acá tiene un ejemplo, fíjense cómo aparece la P con subíndice, y una aclaración, cuando la constante es KC, a veces, en algunos libros, no se lo aclara. Es decir, por default, cuando uno nada más pone la K, se asume que es una KC. Cuando uno quiere poner una KP, ahí particularmente se suele aclarar con la P chiquita. Nosotros en la guía vamos a diferenciar y vamos a poner KC y KP, cosa de que no haya problema de confusión, pero si consultan otros libros, tengan presente esto que les acabo de decir. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a ver después, también, es que uno, a partir de conocer la KC, puede calcular bastante sencillamente la KP y viceversa. ¿Sí? Hay una relación entre estas dos constantes y uno puede pasar de una a la otra, haciendo una cuentita que después vamos a encontrar. Primero vamos a hablar de equilibrios heterogéneos, que aparecen en algunos ejercicios de la serie de equilibrios, de la serie 10. ¿Sí? Que son equilibrios donde tienes mezcladas sustancias con diferentes estados de agregación. Son líquidos y gases, sólidos y gases. ¿Sí? Sólidos y algo disuelto en solución acuosa. Por ejemplo, fíjense acá, tenemos mezclados sólidos con gases. O en este segundo ejemplo también, otra vez, sólidos con gases. ¿Sí? Son equilibrios que tienen algún sólido, algún líquido, combinado con algún gas o con alguna cosa disuelta en solución. ¿Por qué menciono estos equilibrios heterogéneos? Se pueden trabajar con KP sin ningún problema, se pueden trabajar también con KC sin ningún problema, pero tienen una particularidad. ¿Sí? Los compuestos que estén en estado sólido, o sea, en una fase separada, o en estado líquido, en una fase separada, ¿Sí? No van a aparecer ni en KP ni en KC. ¿Sí? Los compuestos que sean sólidos o líquidos puros, que están en su propia fase, no aparecen en KP ni KC, porque sus concentraciones no cambian. La proporción entre ellos y los demás en su fase, dado que están solos, es siempre constante. Con lo cual, sus valores, al no variar cuando se llega al equilibrio, son incluidos dentro de las constantes. Son incluidos ya sea en las KP o en las KC, en los valores que van a tener los enunciados. Con lo cual, la moraleja de esto es, si a ustedes les aparece uno de estos equilibrios, recuerden que esa sustancia que está pura en su fase separada, no la tienen que poner ni su concentración ni su presión en la expresión de la constante que les demos. Entonces, por ejemplo, en el caso del equilibrio de arriba, la KP va a ser solamente la presión del dióxido de carbono, porque el óxido de calcio, que debería ir multiplicando en el numerador, es sólido. Su presión es constante, va a estar incluida en la KP. El carbonato de calcio, que es el reactivo que debería ir dividiendo, está incluido en la KP, así que no va a aparecer tampoco. Me queda una KP muy sencillita, simplemente la presión del dióxido de carbono, que como tiene coeficiente 1, va elevado a la 1. Obviamente, el exponente 1 no se suele escribir. Si hacemos KC, es lo mismo. Ahí no hay diferencia entre KP o KC. De hecho, la KC va a quedar solamente la concentración del dióxido de carbono. Entonces, cuando vos tenés un equilibrio heterogéneo, una de las consecuencias es que la expresión de la constante se va a achicar, porque va a haber cosas que no van a aparecer, aquellas que estén en una fase pura separada, sea un sólido o un líquido. En el caso del equilibrio de abajo, fíjense que el carbono, el reactivo carbono, no va a aparecer en la expresión de las constantes. La KP me va a aparecer el monóxido de carbono, el hidrógeno y el agua, que los tres se hallan en estado gaseoso, pero el carbono que debería ir dividiendo como reactivo que es, no aparece. Nuevamente, los coeficientes son todos unos, así que ahí todas las presiones van elevadas a la 1. La KC lo mismo, esto no es una particularidad de KP. Las KC también van a tener la misma característica. Si hay algo en su propia fase pura, no va a aparecer. Habiendo dejado atrás esto de los equilibrios heterogéneos, vamos ahora a ver la relación que les había adelantado entre KP y KC. Uno puede encontrar la relación utilizando, vamos a tener que suponer que se cumple la ecuación de gases ideales y de hecho calcular y a partir de la KP obtener la KC o viceversa. Entonces, vamos a trabajar con este ejemplo, este equilibrio entre óxido de nitrógeno y monóxido de nitrógeno. Obviamente es una reacción en la cual interviene el oxígeno. Vamos a escribir primero la KP. La KP, ¿cómo se escribe? Todas las presiones parciales de los productos arriba multiplicadas, todas las presiones parciales de los reactivos abajo también multiplicadas entre sí. Cada uno elevado a su coeficiente, que acá tenemos coeficiente 2 para el óxido de nitrógeno y coeficiente 4 para el monóxido. Nos va a quedar de esa manera. Esta sería la KP. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordar la ecuación de gases ideales que vimos en la serie de gases. Me dice básicamente que la presión de un gas multiplicada por el volumen que ocupa es igual al número de moles por R por la temperatura. En particular, la ecuación de gases ideales la puedo utilizar con la presión parcial de un gas de una mezcla. ¿Qué es lo que tenemos cuando alcanzamos en el equilibrio? Cuando llegamos al equilibrio tenemos monóxido de nitrógeno, tenemos oxígeno, tenemos monóxido de dinitrógeno y están todos mezclados. Cada uno con su presión parcial. De hecho, eso es lo que aparece en la KP. Si yo despejo y paso el volumen dividiendo a la derecha, está multiplicando a la izquierda, por eso pasa dividiendo, me queda que la presión total o parcial de cualquiera de los componentes de la mezcla va a ser igual a los moles de ese componente por R por T dividido el volumen. Entonces, ahí arriba en el numerador donde dice presión de monóxido de nitrógeno elevado a la cuarta, yo puedo reemplazar por los moles del monóxido por RT dividido el volumen, todo elevado a la cuarta. Y abajo donde dice presión del monóxido de dinitrógeno puedo reemplazar por lo mismo. Moles del monóxido de dinitrógeno por RT dividido el volumen, ese va todo elevado al cuadrado, no hay que olvidarse los paréntesis. Y la presión del oxígeno la puedo reemplazar en definitiva por los moles del oxígeno por RT dividido el volumen. Básicamente, reemplacé las tres presiones parciales que aparecen en Kp por lo que uno puede calcular a partir de gases ideales. Moles por R por T dividido el volumen. Completamente lícito hacer eso. Ahora que tengo estas potencias lo que puedo hacer, como hay todos productos y divisiones es separar, distribuir el exponente entre los diferentes factores que aparecen dentro de cada paréntesis. Por ejemplo, separé la CRT. Lo hice tanto arriba como abajo. Fíjense cómo estaba previamente estaba la CRT adentro de los paréntesis la separé afuera tuve que distribuir el exponente fíjense que el RT del numerador aparece elevado a la cuarta tal como corresponde el RT del monóxido de dinitrógeno aparece al cuadrado tal como corresponde y el RT del oxígeno aparece elevado a la 1 porque inicialmente estaba elevado a la 1 tal como corresponde. Hice esa separación básicamente una propiedad de la potencia se puede hacer sin ningún problema. Como además los productos son conmutativos voy a reacomodar y a poner todas las RT del lado de la derecha para que queden todas juntitas y ahora voy a fijarme ¿qué me quedó ahí en lo que sería el cociente de la izquierda? Me quedó, por ejemplo los moles del monóxido de nitrógeno dividió el volumen que eso si mal no recuerdan es la concentración del monóxido de nitrógeno esto lo tiene que haber visto en soluciones si no simplemente créanmelo pero cuando uno agarra los moles y lo divide por el volumen disponible en litros ¿sí? ¿qué te queda? la molaridad de esa sustancia eso pasa con el monóxido de nitrógeno en el numerador ¿sí? acá tenemos la concentración del monóxido pasa acá en el denominador tenemos la concentración del monóxido de nitrógeno y tenemos acá la concentración del oxígeno cada uno de esos paréntesis termina siendo la concentración de la sustancia así que me queda eso así obviamente mantengo los exponentes ¿sí? veamos otra vez cómo estábamos estábamos a la cuarta al cuadrado a la uno se mantiene ¿sí? bien ¿qué tengo ahí entonces? tengo monóxido de nitrógeno a la cuarta su concentración tengo monóxido de nitrógeno al cuadrado su concentración y el oxígeno también su concentración todo eso que tenemos ahí ¿qué es? no es ni más ni menos que la expresión de la Kc es la constante de equilibrio pero escrita con concentraciones ¿sí? para que lo vean otra vez la constante escrita con concentraciones con lo cual básicamente me quedó que Kp lo que está más a la izquierda en esa igualdad es igual a Kc por muchas RTs multiplicadas y divididas por supuesto ¿qué voy a hacer con todas esas RT? la temperatura es la misma para todos los componentes de la mezcla R es la constante de los gases es la misma para todos los componentes de la mezcla así que como las RTs son todas iguales puedo simplificar ¿sí? abajo tengo en total tres RTs multiplicadas abajo arriba tengo cuatro RTs multiplicadas puedo simplificar y me queda una sola RT arriba moraleja Kp para este equilibrio en particular es igual a Kc por RT ¿sí? ese es mi resultado final si yo conozco Kc multiplico por R y por la temperatura y obtengo el valor de Kp y si conozco Kp puedo pasar el RT dividiendo y obtengo el valor de Kc ¿sí? para este equilibrio en particular esa es la relación entre las dos constantes en otros equilibrios va a ser distinto ahora vamos a ver de qué manera ¿sí? en este ejemplo Kp y Kc difieren en una vez el factor RT ¿sí? las RTs siempre se simplifican todo lo que uno pueda porque quedan varias RTs arriba por los productos y quedan varias RTs abajo por los reactivos entonces ¿cuántas RTs sobreviven cuando uno simplifica? ahí va a depender de los coeficientes estequiométricos del equilibrio va a depender de cuántas RTs provienen de las diferentes presiones parciales que había originalmente en el equilibrio que analices es decir en general ¿sí? lo que nos va a quedar es que va a haber tanta CRT como vaya según la diferencia de moles gaseosos ¿sí? eso que tenemos ahí arriba eso es la diferencia entre los moles que hay en total de gas en los productos y los moles totales de gas que hay en los reactivos ¿sí? si tengo 5 moles de gas en los productos 3 moles de gas en los reactivos la diferencia me da 5 menos 3 2 el RT irá elevado al cuadrado en nuestro ejemplo ¿qué pasó? en nuestro ejemplo nos quedó una vez el factor RT fijémonos por qué ¿cuántos moles de gas hay? fíjense que acá es todo gaseoso así que hay que contar todo si me fijo solamente en productos tengo 4 moles gaseosos si me fijo en reactivos en total en reactivos tengo 2 en el monóxido de nitrógeno tengo 1 en el oxígeno son 3 moles de gas totales en los reactivos la diferencia ¿cómo es? 4 menos 3 1 por eso el factor RT va elevado a la 1 que es efectivamente lo que nos quedó porque nos quedó RT elevado a la 1 no nos quedó al cuadrado no nos quedó al cubo no nos quedó no nos quedó dividiendo al cuadrado dividiendo a la 1 quedó exactamente a la 1 ¿sí? entonces en general cuando uno quiera obtener KP o KC a partir de la otra constante tiene que recordar esta ecuación y se tendrá que fijar en su equilibrio cuánto es el delta N de gases en el que está analizando ¿sí? vamos a hacer un segundo ejemplo vamos a calcular la relación entre KP y KC a 200 grados centígrados para este equilibrio nuevo que tenemos aquí es distinto que el que está anterior acá es el equilibrio entre monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno por reacción con oxígeno ¿sí? acá es todo gaseoso así que vamos a tener que te den cuenta todos si alguno fuera líquido sólido no lo contaríamos para hacer el delta N ¿cuánto sería el delta N aquí? ¿sí? fíjense todo gaseoso así que hay que considerar todo en productos perdón en reactivos voy a empezar en reactivos tenemos en total 3 moles gaseosos 2 por el monóxido y 1 por el oxígeno en productos ahora sí tenemos 2 moles gaseosos entonces ¿cuánto es el delta N? recuerden que el delta N es agarrar los N en productos los N gaseosos en productos y restarle en reactivos es final menos inicial así que en nuestro caso va a quedar 2 menos 3 que va a dar menos 1 en nuestro ejemplo entonces el delta N de gas nos termina dando a la menos 1 y eso hace que el RT quede elevado de ese exponente ¿qué? no sé si recordarán pero cuando tengamos que hacer la cuenta tengan en cuenta que un exponente negativo significa hacer la inversa con la cual el RT irá dividiendo ahora algo que por ahí lo pasamos por alto cuando empezamos a ver este ejemplo me pidieron la relación cotidianamente la palabra relación puede significar muchas cosas pero matemáticamente relación es algo muy específico cuando te piden la relación entre dos variables lo que te están pidiendo es el cociente la división entre esas dos variables y dado que la división no es conmutativa importa el orden en el cual te escriben la relación que quieren no es lo mismo la relación entre Kp y Kc como dice acá el enunciado que si me pidieran la relación entre Kc y Kp al revés porque ahí habría que dividir al revés entonces ojo la relación genéricamente hablando la relación entre A y B es A dividido B en nuestro caso que nos piden la relación entre Kp y Kc va a ser Kp dividido Kc ¿sí? entonces ojo que Kp va a ir arriba en este enunciado si les toca otro enunciado habría que ver en qué orden está escrito ¿sí? entonces cuando nos piden la relación no es poner cualquier cosa es dividir esas dos variables y en el orden en que está escrito ¿sí? entonces yo tengo que agarrar Kp y dividirle Kc no tengo los valores ¿sí? no tengo los valores pero ¿qué sabemos? que Kp es igual para en este equilibrio a Kc por RT a la menos uno entonces hay el numerador de esa relación que es Kp lo puedo reemplazar por lo que tenemos justamente acá arriba ¿sí? puedo reemplazar donde dice Kp y poner lo que es igual a eso que es Kc por RT a la menos uno si yo reemplazo ¿qué voy a poder hacer ahora en esa relación? en ese cociente voy a poder simplificar Kc del numerador con Kc del denominador con lo cual no necesito saber el valor de Kc aparece simplificada en esta cuenta me queda que la relación vale RT elevado a la menos uno como les había dicho el exponente negativo significa que yo tengo que hacer uno sobre RT es decir la inversa entonces para calcular esta relación simplemente tengo que reemplazar en esa cuenta que nos quedó ahí el valor de R por 0,082 decímetro cúbico atmósfera sobre Kb y la temperatura por el valor que nos menciona el enunciado ojo con la temperatura que tiene que ir en Kelvin 200 grados centígrados para pasarlo a la escala Kelvin hay que sumarle 273 dando un total de 473 Kelvin ¿sí? hacemos esa cuenta y obtenemos ese resultado las unidades que sobreviven ¿sí? dado que los Kelvin se simplifican el de la R con el de la temperatura van a ser decímetro cúbico atmósfera con el mol arriba ¿sí? tengan en cuenta que la R va dividiendo así que sus unidades del numerador van a quedar en el denominador del resultado y el denominador de la R va a quedar arriba en el numerador del resultado ¿sí? entonces mucho cuidado con el tema unidades mucho cuidado con el tema de poner los Kelvin y obtenemos ahí la relación entre las dos constantes que como verán no fue necesario conocer el valor de ninguna de ellas porque logramos simplificar las constantes ¿sí? entonces uno puede obtener la relación entre las dos constantes perdón solamente con conocer la temperatura y con analizar el equilibrio viendo cuántos moles gaseosos hay de cada lado ¿sí? espero que con esto les haya servido hay varios problemas de lo que acabamos de ver en este video traten de hacerlo si tienen alguna duda las publican en el foro ¿sí? ¿sí?